El volante de Juan Aurich Alonso Basalar confirmó vía telefónica que los factores climáticos están afectando el trabajo del plantel, el mismo que tuvo que cancelar su entrenamiento. Está bastante complicada, caótica se podría decir, porque bueno, hasta tenemos problemas para entrenar. La lluvia sigue insistiendo todas las noches, así que la verdad que es bastante difícil lo que se está viviendo con el chicleño. Los chicleanos se alistaban para su primer encuentro por el torneo de verano 2017 ante Alianza Lima. Sin embargo, el estadio César Flores de Lambayeque amaneció emposado, lleno de charcos y lagunas de barro producto de las intensas lluvias. Nosotros también estamos un poco sorprendidos por todo lo que está pasando, así que hay que apoyar a la gente que más la necesita. ¿Y qué decirle a la familia de repente también que está a la expectativa de lo que está pasando en Chiclayo, a la expectativa de sus familiares, de ustedes? Sí, muchas llamadas nos han entrado a nosotros, a familiares, amigos, preocupados por la situación que se está viviendo acá en Lambayeque. Entonces, bueno, hay que seguir estando preparados porque las lluvias van a continuar, así que hay que prepararse bien. Basalar lamentó la postergación de este encuentro. Ahora Juan Aurich trabaja pensando en municipal. Sí, que es como municipal en Lima, así que hay que pensar ya en lo otro y tratar de entrenar por donde se pueda porque la verdad es sorprendente.